Entre tanta maraña informativa tendenciosa y la inmensa muralla de los intereses creados, entre tantas verdades a medias y descendidos insignificantes, me permito extraer y compartir lo siguiente sobre los actos del hombre que ha estado en boca del 99% de los hogares chilenos y de cuyo nombre no quisiera acordarme. 1. En medio de una pasión que no supo resistir en nombre de intereses, valores y responsabilidades mayores, cometió una abominable agresión sexual. Los tribunales determinarán en concreto su gravedad. Contra una funcionaria con la que tenía una relación asimétrica de inconmensurable poder. Todo esto en un gobierno declaradamente feminista y de moral superior. 2. En vista del rechazo de la mujer a sus pretensiones, se las arregló para invitarla a cenar, oportunidad que la víctima no supo o no pudo rechazar, seducirla por vías ilícitas y generalmente arreglárselas para ingresarla a la habitación de su hotel, en circunstancias donde, situación que también debe aclarar el tribunal, estando privada de conciencia, cometió un grave ilícito. 3. Tomando posteriormente conciencia de la gravedad de los hechos y sus consecuencias, en vez de aceptarlas y asumir su responsabilidad, tramó un posible atentado, del cual no se acuerda, hurdió una inexistente extorsión y hasta un posible secuestro, comenzando a mentir, a diestra y siniestra, presentándose como víctima, ante el presidente de la república, ante la ministra del interior, ante su jefe de gabinete, ante la sección de inteligencia de la policía de investigaciones, ante su familia, ante todo el país. No sé a quién beneficia o perjudica esta mirada del asunto, pero así es como lo veo. Junto a un posible delito de violación, estamos ante un extraordinario y torpe montaje victimista, muy usado en ciertas visiones políticas, hurdido nada menos que por una de las más altas autoridades del Estado, cuya función esencial consistía en proteger a los ciudadanos. A la burda serie de mentiras se une inexorablemente la traición. Traición a la misión que le encomendó el presidente a nombrarlo en tal delicado cargo. Traición al partido que lo cobijó y lo apoyó por más de tres décadas. Traición a sus colaboradores cercanos. Traición a su familia. Traición al país. Traición a sí mismo. Todas sus torpes acciones destinadas a encubrir los hechos, engañando y traicionando a medio mundo, dejan la peregrina idea de si no será todo esto un viejo y probado patrón, puesto en práctica en otras ocasiones. No solo por el innombrable. Mientras todo esto pasaba, la víctima sufría en silencio, con el solo apoyo de su familia. Hasta hoy no se han visto marchas feministas de repudio. Más información www.más 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 información www.m